El hombre ha buscado rincones oscuros, habitaciones tranquilas y puertas cerradas para reunirse. Allí, se dice, celebran ritos extraños, practican rituales medievales e intentan modelar el mundo a su imagen. Actividades cubiertas por un velo de misterio e incertidumbre sobre quienes las forman. Son las marcas de identidad de las sociedades secretas. Dos organizaciones secretas destacan en la mente del público. Los francmasones o masones, la sociedad secreta más antigua y de mayor tamaño del mundo, y la School and Bones, de la Universidad de Yale, una de las sociedades secretas más pequeña y elitista del mundo. ¿Por qué dicen algunos que sus miembros defenderán a sus hermanos o protegerán a los grupos secretos a cualquier precio? Este ex-mason dice que las amenazas de muerte le han seguido desde que comenzó a revelar los ritos secretos de los masones. Este editor dice que el expresidente George Bush y miembros de School and Bones se pusieron en contacto con él cuando intentó desvelar los secretos del grupo. Un ex-policía de alto rango londinense acusa a los masones de haber arruinado su carrera cuando intentó poner luz sobre una supuesta conspiración masónica. Los lazos que unen a los miembros manan de los ritos secretos. Pero donde reside la magia de esas misteriosas ceremonias sigue siendo un enigma. La francmasonería tiene en cada país su carácter específico y sus detractores específicos. En los Estados Unidos, los enemigos más acérrimos de la organización son los conservadores cristianos. Más de 24 ramas protestantes se han unido a la iglesia católica para oponerse a la francmasonería. Los ritos bañados de simbolismo religioso, los juramentos de sangre rescatados de la Edad Media y el aura de misterio hacen que vean los cuernos de Satán en la escuadra y el compás. Al poco de cumplir 20 años, Jack Harris comenzó a acudir a clases sobre la Biblia en una iglesia baptista de las afueras de Baltimore. Varios de sus compañeros eran masones. Mis compañeros de estudios bíblicos me dijeron que los masones eran misteriosos, que aprendería cosas acerca de Dios que jamás aprendería en la iglesia. Apreciaba mucho a los francmasones con los que me relacioné. Estaban muy unidos. Me gustaba el hecho de que fuera una organización exclusivamente masculina. Harris progresó rápidamente a través de los diferentes niveles de la francmasonería. Tras sólo siete años fue nombrado líder de su logia, venerable maestro. Sentía un interés sincero y profundo por sus creencias. Me interesaban los ritos. Admiraba la ideología y organización de la asociación. En 1970, tras nueve años en la francmasonería, Harris pasó a ser cristiano convertido, tras ver la cruzada de Billy Graham en televisión. Comenzó por oponerse a la regla de que no se pudiera mencionar a Jesucristo en los ritos masónicos, ya que la masonería no puede mostrar predilección por una religión. Harris consideraba que esa filosofía era incompatible con su visión del cristianismo. Abandonó la fraternidad. Actualmente opina que la francmasonería es satánica. Cita un rito ceremonial en el que se usa una calavera humana colocada sobre la Biblia, velas encendidas y una espada apuntando al cuello de un hombre arrodillado. Y según dice, resulta idéntico a los altares utilizados por los adoradores del diablo. Te enseñan diferentes modos de llegar al cielo y de cómo vivir correctamente apartado de Jesucristo. Algo que es contrario a la palabra de Dios, lo que significa que mienten. Satán es el padre de esas mentiras. Las conclusiones de Harris son las mismas que las de uno de los más directos e influyentes opositores de la francmasonería. El médico y escritor de Beaumont, Texas, Larry Holly. Es el líder de la lucha antimasónica de la Convención Baptista del Sur. El grupo protestante más numeroso de Estados Unidos. Creo que el sistema francmason, el funcionamiento de la francmasonería, el espíritu que inspira a la francmasonería, es satánico. La francmasonería considera a Jesús un hombre bueno, un gran líder o un gran profeta, pero no acepta la realidad. Para mí, Jesús es el único hijo verdadero engendrado por Dios y el único modo de salvación. Jack Harris opina que los masones han vuelto hacia él su furia satánica. Cuando Harris abandonó la organización en 1972, los ministros locales le pidieron que hablara a los feligreses de los, por así llamarlos, pecados de la masonería. Comenzó por relatar las ceremonias masonicas, describiendo los ritos secretos. Detrás de mí, a la izquierda, se sentaba el venerable maestro. Yo soy el venerable maestro de la loja. Y todo su cabeza es un símbolo con la letra G. Y aquí tenemos los tres láseros menores de la masonería. Catorce años después de abandonar a los masones, Harris apareció en la televisión nacional, revelando al país los secretos de la masonería. A partir de entonces, dice, comenzaron las amenazas más graves. Harris oyó un testimonio desgarrador por parte de un ministro de la zona de Filadelfia. El reverendo James Flanagan firmó una declaración jurada, asegurando que le habían informado de que cuatro ciudadanos del estado de Nueva Jersey, más tarde según Harris, identificados como policías estatales, habían dicho que querían viajar al estado de Maryland con el fin de matar a Harris. Harris, prometieron que iban a matar a mi mujer, a mis hijos y a mí por haber revelado esos secretos. Harris llamó a la policía. A causa de las amenazas pusieron mi casa bajo vigilancia 24 horas al día. Basándose en las amenazas, Harris consiguió un permiso para llevar armas. Jura que los castigos violentos de que se habla en los ritos masónicos para aquellos miembros que revelen secretos son reales, no simbóricos como aseguran los masones. Si alguien hubiera traicionado a la masonería, habría reunido a unos cuantos agentes y le habríamos eliminado. Le habríamos asesinado. Yo me lo tomé muy en serio. En la masonería nunca me dijeron que el juramento fuera simbólico. ¿Había una conspiración basada en los juramentos de sangre de los ritos masónicos para matar a Jack Harris? ¿Ponía en riesgo su vida cada vez que revelaba algún rito? En la denuncia de 1986 podemos ver la versión del caso dada por la policía del condado de Baltimore. El portavoz del departamento nos explica la respuesta de la policía. La casa del señor Harris nunca estuvo bajo vigilancia constante durante el periodo de un año ni durante otro periodo de tiempo. El señor Harris denunció que se había enterado de amenazas contra su vida a través de una tercera persona. Supuestamente había revelado rituales de un grupo al que había pertenecido. Nuestro servicio de información investigó al grupo por si alguna vez habían realizado acciones contra exmiembros del mismo. No encontraron nada que indicara que el señor Harris necesitara protección continua por parte de este departamento. Según Novak, lo que se ofreció a Harris fue que un coche patrulla pasara de vez en cuando por delante de su domicilio. Este tipo de vigilancia, afirma, dura un par de semanas, no un año. Pese a que Harris consideraba fundadas las amenazas de muerte, la policía local parecía no hacerlo. Según Harris, las amenazas cesaron tras recibir la declaración jurada del ministro de Filadelfia. Los masones rechazan de plano la afirmación de Harris sobre que los rituales de la francmasonería desemboquen en amenazas de muerte. Los masones afirman que si se mantienen en los rituales americanos los terribles castigos por revelar secretos masónicos, es porque a sus miembros les gusta la tradición. Los francmasones de Inglaterra han eliminado los castigos. George Peter, masón desde hace 48 años e historiador de la masonería en el estado de Nueva York, afirma que los castigos son estrictamente simbólicos. Se supone que ningún mason debe matar ni hacer daño a otro mason. La gente tiene que saber que no se obliga a ningún individuo a obrar de ese modo. No sucede y nunca ha sucedido. Según los francmasones, los castigos existen para recordarles el sagrado compromiso que tienen con la familia, el país y la religión, temas por los que deberían estar dispuestos a morir. Los castigos supuestamente protegen los secretos, pero los masones minimizan la importancia de esos secretos. Dicen que los secretos sólo existen para que un masón pueda identificar a otro. Si uno de nuestros miembros revelara todos los secretos de la francmasonería, no le ocurriría nada. Las amenazas de muerte no concuerdan en absoluto con los principios de la francmasonería. Son ajenos a los conceptos de la francmasonería. Según los masones, lo mismo ocurre con el satanismo. Señalan que la G, en la simbología masónica norteamericana, representa a Dios, God en inglés. Gary Liser está doctorado en filosofía de la religión y se describe a sí mismo como un cristiano convertido conservador. Ministro ordenado, dirigió en 1993 una investigación sobre la francmasonería para la Iglesia Batista del Sur. El señor Liser es actualmente masón. He estudiado a fondo la masonería durante cuatro años. He leído tanto libros escritos por masones como por detractores de la masonería y los he estudiado con detenimiento. No he encontrado nada en la francmasonería que pueda ser considerado satánico. Los detractores de los masones piensan que sólo hay dos modos de mirar a Dios y al mundo. Uno es la forma en que lo hace Dios. El resto forma parte del mundo de Satán. ¿Intentó la masonería matar a Jack Harris? Sin pruebas evidentes, para algunos, lo único que queda es miedo a la sociedad secreta. A continuación, el ritual secreto de uno de los ritos más importantes de la francmasonería. Los historiadores dicen que la francmasonería, fundada en 1717, ha influido prácticamente en todas las hermandades y todas las fraternidades estudiantiles. Allí donde los hombres se reúnan y practiquen rituales secretos, estarán compartiendo el legado de los francmasones. Casi seis millones de miembros de todas las razas y religiones, todos varones y todos creyentes de la existencia de un ser supremo, se reúnen en logias casi herméticas repartidas por todo el mundo. En ellas, frente al altar central y con el oficiante principal situado al este, representan complicados dramas basados generalmente en historias del Antiguo Testamento. Las representaciones rituales son las ceremonias de iniciación para los nuevos miembros y el corazón de los ritos masónicos. Los ritos, según los masones, enseñan el valor del honor y el amor, o la lucha entre la comprensión y la ignorancia y la importancia de la honradez y la fidelidad a la palabra. Estos valores contribuyeron a convencer a trece de los firmantes de la Constitución de Estados Unidos, incluidos Ben Franklin y George Washington, a vestir el mandil masónico. Quince presidentes se sintieron también atraídos por los ritos de la francmasonería, entre ellos Truman y Ford. Han sido masones compositores como Irving Berlin, Mozart y Duke Ellington, al igual que Bill Rogers, Charles Lindbergh y John Wayne. Los ritos varían con cada lección o grado. La esencia de la francmasonería se encuentra en el tercer grado. En esa lección, los iniciados aprenden los símbolos esenciales de la francmasonería y su palabra más secreta, a la vez que alcanzan una de las cimas de la organización, el grado de maestro masón. Esta reconstrucción, dirigida por Jack Harris, muestra elementos esenciales del ritual del grado de maestro masón. Comienza cuando el venerable maestro, cabeza de la logia, dice al aspirante que debe pasar una prueba más antes de convertirse en maestro masón. Tienes que recorrer un camino difícil y peligroso para demostrar tu fidelidad, manteniendo en secreto todo lo que se te ha revelado. En tu camino encontrarás enemigos y rufianes, quizá asesinos. Hay un ejemplo de ello. El aspirante, con los ojos vendados y acompañado por su guía, representa el papel de Irán Mabif. Según la tradición masónica, el maestro masón encargado de construir el Templo de Salomón en Israel. Durante el ritual, es atacado uno de los trabajadores del templo. Gran maestro Irán Mabif, me alegro de encontrarle a solas. Hace tiempo que nos ha prometido revelar los secretos del maestro masón. El templo está ya prácticamente concluido y todavía no los hemos recibido. Revéleme los secretos del maestro masón. Esta no es la forma ni la manera correcta de solicitarlo. Y no son el momento ni el lugar adecuados. Espera a que el templo esté terminado y si eres merecedor de ello, te serán revelados. Esa respuesta no me satisface. ¡Revéleme los secretos del maestro masón! ¡No le quitaré la vida! Solo pueden ser revelados en presencia de tres. Salomón, rey de Israel, Irán, rey de tiro y yo mismo. ¡Revéleme los secretos del maestro masón! ¡No le mato aquí mismo! Puedes quitarme la vida, pero no los secretos. ¡Entonces muere! Dos atacantes más se enfrentan al aspirante que representa a Irán Mavid, antes de matarlo simbólicamente. ¡Muere! ¡Muere! Luego el venerable maestro lo eleva de la muerte y acaba por aceptarlo en los brazos de la franc-masonería. Ahora agarraré el cuerpo por el brazo fuerte del maestro masón, o la garra del león, y lo elevaré sobre los cinco puntos del compañerismo. ¡Majabón! Hermano Smith, has sido elevado al grado sublime de maestro masón. Y la palabra que te acabo de revelar es la gran palabra masónica. Te has comprometido a no revelarla jamás, salvo de la forma y manera que tú la has conocido. Has sido elevado sobre los cinco puntos del compañerismo que son pie con pie, rodilla con rodilla, pecho con pecho, mano en la espalda y mejilla con mejilla, o boca con oído. Dime la palabra. ¡Majabón! La palabra secreta, parte inherente a cada nuevo grado, va asociada a un juramento realizado sobre la Biblia, en el que se promete proteger a los compañeros masones, y se exigen castigos aterradores para cualquier miembro que revele los secretos, o incumpla el juramento de protección mutua. Acepto que el castigo ha de ser... Acepto que el castigo ha de ser... Que corten mi cuerpo en dos mitades. Que corten mi cuerpo en dos mitades. Que saquen de él las entrañas y reduzcan el cuerpo a cenizas. Que saquen de él las entrañas y reduzcan el cuerpo a cenizas. Y esparzan las cenizas a los cuatro vientos. Y esparzan las cenizas a los cuatro vientos. Para los detractores, los brutales castigos medievales son una parte esencial de la francmasonería. Como lo es para los masones, el más de un millón de dólares que, según ellos, donan a diario los masones norteamericanos a obras de beneficencia. Para sus enemigos, la francmasonería adopta una peligrosa mezcla de imágenes y simbolismos, formando una enorme y, según ellos, a veces malvada sociedad secreta. A continuación, ¿cómo es de poderoso el juramento de ayudar al compañero mason? ¿Es más fuerte que el juramento de mantener la ley que hace un policía? Un agente de la policía londinense con múltiples condecoraciones afirma que los masones destruyeron su carrera. Hay quien dice que los misteriosos rituales que se realizan a puerta cerrada en los templos masones alimentan la semilla de la conspiración. Londres, lugar de nacimiento de la francmasonería. Aquí, los lazos entre hermanos permanecen fuertes, quizá demasiado fuertes, según algunos. En otoño de 1981, el inspector Brian Goulart cambió de destino dentro de Escondanjar. Tras casi tres décadas en la fuerza policial londinense y siete distinciones, Goulart fue asignado a una unidad de control de corrupción en el sector público, el departamento de Frodes, encargado de investigar algunos de los casos políticamente más sensibles de Inglaterra. El jefe de Goulart le había encomendado la investigación de un grupo de burócratas del gobierno local de Islington, un municipio de Londres. Supuestamente había pagado tres millones y medio de más a una constructora mediante un complejo sistema de sobornos. Goulart notó rápidamente algo extraño en el comportamiento de los sospechosos. Parecía que existía una organización trabajando en la sombra, que se aseguraba de que no nos llegara información sobre hechos que necesitábamos conocer. A Goulart le habían dicho que varios de los sospechosos en el presunto fraude eran fragmasones. Sabía que los fragmasones realizan un juramento de lealtad entre ellos y que cuando un fragmason está en apuros, sus hermanos acuden en su ayuda. Este caso era la situación idónea para llevar el juramento a la práctica. Goulart se enteró de que un miembro de la junta municipal comentaba que la investigación no llegaría a ninguna parte, ya que los sospechosos pertenecían a la misma logia que varios agentes de policía del departamento de Frode de Goulart. El periodista Martin Short, autor de un éxito de venta sobre las supuestas maldades de la fragmasonería británica, afirma que las conexiones masónicas entre la policía y los delincuentes eran bien conocidas por la policía londinense. En 1970 quedó perfectamente claro que había intereses comunes, ya que policías fragmasones pertenecían a la misma logia que fragmasones que se dedicaban, por ejemplo, al negocio de la pornografía. Los delincuentes contaban con libertad para actuar sin miedo a ser perseguidos. Brian Goulart era consciente de esta trama de corrupción. La investigación entró en un momento difícil, cuando tras entrevistarse Goulart con uno de los sospechosos y decirle que no comentara el tema con nadie, al parecer, él se atirió de inmediato al despacho de otro de los principales sospechosos de la junta municipal. Según Goulart, aquella noche el sospechoso cerró con su llave su archivador, algo que casi nunca hacía, y se marchó un mes de vacaciones sin previo aviso. Al día siguiente, la secretaria de Goulart recibió una extraña llamada de uno de los principales fiscales londinenses, aquel que decide qué casos van a juicio. Quería averiguar qué avances se habían hecho en la investigación del caso Aislinton. Los fiscales de Londres, según Goulart, jamás preguntan por teléfono por el estado de las investigaciones. Temió que dicho fiscal fuera otro francmasón intentando entorpecer la investigación. Goulart comprendió entonces que tenía que interrogar a dicho fiscal. Consciente de que la mayoría de los jefes de Escondanjar parecían ser masones, supuso que no accederían a su petición. Esto le obligó a tomar la decisión más importante de su vida. En lugar de pedir permiso a sus superiores, ignoró la cadena de mando y se enfrentó al fiscal. Goulart necesitaba averiguar quién o qué había provocado la llamada del fiscal. Goulart dice que en aquella aciaga reunión, el fiscal dijo no recordar por qué había llamado a Goulart. Al final del día, el jefe de Goulart le relevó de todas sus funciones. Tras 22 años de brillante servicio, terminó realizando labores burocráticas en una pequeña comisaría de Wembley. Otro detective, al parecer masón, se hizo cargo de la investigación de la Junta Municipal de Islington. Pocas semanas después, la policía abandonó la investigación. Esperaba que alguien diera valor a todo lo que había hecho, pero una vez más se hizo patente que la fragmasonería estaba implantada en los más altos estamentos policiales, algo que yo ignoraba entonces. Goulart se presentó en su nuevo destino e inició una campaña para que se realizara una investigación independiente sobre los motivos de su traslado. Goulart recibió por primera vez en su carrera informes desfavorables por parte de superiores de la comisaría que sospechaba eran masones. Goulart se negó a firmarlos. Casi nueve años después de abandonar el departamento de Frodes, un aliado anónimo envió un paquete a Goulart. Goulart contenía la lista de los miembros secretos de esta logia de Londres. En ella aparecían casi todos los antiguos jefes de Goulart en Skoldanjar y los actuales de la comisaría de Guadalupe. La prensa y la gente me había considerado como un demente cuando conté lo que me había ocurrido. Nadie me creyó. Bueno, al fin tenía la prueba. Tenía una prueba concluyente. En 1988, Goulart se negó a volver a su puesto de trabajo alegando enfermedad mental. Tras 33 años de servicio, fue apartado del cuerpo y abandonó su campaña. Sin embargo, puede que su esfuerzo fuera el detonante de un importante cambio político. En 1997, tras una serie de audiencias, un comité del Parlamento Británico hizo una recomendación sin precedentes. Todos los policías, fiscales y jueces masones debían hacer pública su pertenencia a la masonería. Pese a la falta de pruebas concluyentes, el comité determinó que el sentir general del pueblo indicaba que dentro del sistema policial y judicial se daba un tratamiento preferente a los compañeros masones. ¿Fue víctima Brian Goulart de una conspiración masónica ordida por jefes de policía, fiscales y agentes corruptos? ¿Son tan fuertes los lazos entre masones que pueden hacer peligrar el sagrado juramento de hacer cumplir la ley? Peter Barden, considerado como uno de los mejores periodistas británicos sobre temas de delincuencia y condecorado por la reina Isabel con la orden del Imperio Británico cuando se retiró en 1966, afirma que Goulart fue trasladado simplemente porque ignoró la cadena de mando y que hasta el día de hoy no ha demostrado ninguna de sus acusaciones sobre connivencia masónica. El problema del caso del exinspector Goulart era la falta de pruebas. Yo fui incapaz de encontrar alguna. Hablé con muchos agentes de policía que no eran masones que dijeron creemos que Brian está convencido de que lo que cuenta es verdad. Pero, ¿dónde están las pruebas? En casos como el de Goulart resulta muy difícil llegar a demostrar que los masones se ayudan entre ellos. Pese a todo, existen muchas pruebas circunstanciales. En el caso de Goulart, además de faltar pruebas concluyentes, varias de las conclusiones se basaban en el supuesto de que el juramento fragmasón de prestarse apoyo mutuo puede estar por encima de la ley. La gran logia unida de Inglaterra insiste en que los juramentos jamás se llevan hasta tal extremo. A todo Frank Mason, a medida que realiza las tres ceremonias para convertirse en maestro mason, se le inculca que su obligación es ser fiel a Dios, a la ley y a su familia. Cualquier obligación con un hermano mason está muy por debajo de esas. En el caso de Brian Goulart, no hay pruebas de que existiera conspiración masónica, solo la sensación de que pudo haber existido. La gente no entiende lo que ocurre en el secreto de la logia y dice que es abominable, que se conspira. Pero no se trata más que de un antiguo rito con gran poder afectivo, dentro del contexto sagrado del templo masónico. ¿Quién viene aquí? Un malo candidato que desea ser de la luz a la luz y recibir parte de los derechos y beneficios de esta rite worshipal lodge erected a Dios. Según algunos historiadores, el poder de los ritos proviene de las preocupaciones básicas de los varones, incluyendo la transición de la niñez a la madurez y las relaciones entre padres e hijos. El auge de los movimientos fraternales se produjo durante la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo en el tiempo con la revolución industrial. Por primera vez, los hombres abandonaban el hogar para ir a trabajar, dejando en manos de las mujeres la educación de los hijos. Esto hizo que apareciera entre los jóvenes y sus padres un distanciamiento emocional desconocido hasta entonces. Estos rituales, en esencia, muestran la desconfianza del joven hacia un padre distante, la eliminan y acaban con la reconciliación del joven con su padre. Se abrazan mutuamente, el padre y el hijo se conviertan en hermanos dentro de una misma familia de hombres. Según Carnes, cada masón responde a los ritos de forma diferente, basándose en su vida privada. Es dentro de ese contexto individual donde mayor efecto tiene el misterio de la francmasonería. Está de acuerdo con la mayoría de los francmasones en que los detractores de la francmasonería han revelado a lo largo de 250 años todos los llamados secretos de la organización. Cualquier persona con acceso a una buena biblioteca puede conocerlos. Según Carnes, el verdadero valor del secreto consiste en que crea un lazo entre los miembros y les permite compartir un ritual de exaltación de la naturaleza masculina y la virilidad. Cuando sacas los secretos de ese mundo de misterio y los colocas desnudos en el mundo de la vida diaria en que nos movemos parecen tontos e infantiles. Pero dentro de ese espacio sagrado tienen sentido. Por eso necesitan proteger ese espacio de los curiosos, de aquellos que les despojarían de su misterio. A continuación, otra sociedad secreta. Elige a sus miembros entre las familias más poderosas de Norteamérica. Es tan hermética que no se conocen con exactitud sus ritos. School and Bonds. Este edificio oscuro y misterioso se encuentra desde hace casi 500 años en High Street, New Haven, en un extremo del campus de la Universidad de Yale. No tiene ventanas y sus puertas sólo se abren a los iniciados. Es el impenetrable puesto de mando de una de las sociedades secretas más prestigiosas del mundo. Sus miembros llaman a este edificio la tumba. Es el cuartel general de School and Bonds. Desde 1832, 15 alumnos de tercer grado de Yale, sólo hombres hasta 1990 y con frecuencia los más destacados de su curso, son elegidos para formar parte de la organización. Durante los cursos siguientes, acuden todos los miércoles y domingos a las reuniones que se celebraban a las 8 en punto de la tarde. Algo que en la organización se llama HSB o Hora School and Bonds. No se debe contar lo que ocurre tras las puertas de la tumba, pero sus miembros dicen que pasan la velada cenando y compartiendo sus verdaderos sentimientos acerca de ellos y de los sucesos del día. Las discusiones ocupan una posición tan importante en las actividades de la School and Bonds que sus miembros afirman que el número 322 que aparece en el emblema de School and Bonds representa el año 322 a.C., fecha de la muerte del orador griego de Móstenes. Muchos otros afirman que las reuniones son los campos de entrenamiento de una organización que controla en secreto la banca mundial y las fuentes del poder político. También aseguran que en la tumba se encuentran expuestas las calaveras de Pancho Villa y Jerónimo que supuestamente robaron miembros de la organización. La leyenda cuenta que todos los miembros de School and Bonds se someten a un singular rito de iniciación. Yacen desnudos dentro de un ataúd en la tumba mientras cuentan los detalles íntimos de sus experiencias sexuales. La historia más escalofriante de las que se cuentan es la que hace referencia al asombroso poder de School and Bonds. A estos hombres y en la actualidad también mujeres descendientes según se dice de las familias más antiguas y ricas de Norteamérica se les invita a unirse de por vida a un sindicato secreto. Un sindicato que según muchos creen ha urdido una conspiración delictiva entre los personajes más poderosos del mundo. En la supuesta conspiración podrían estar incluidos algunos de los líderes más influyentes de Norteamérica. La historia de la Norteamérica del siglo XX parece la lista de miembros de School and Bonds con nombres como William Howard Tuff el único hombre que ha sido presidente del país y del Tribunal Supremo. El financiero y diplomático Averill Harriman. Henry Lewis fundador de las revistas Time, Fortune y Life. El arquitecto de la guerra de Vietnam McGregor Bundy. William Sloan Coffin. William Sloan Coffin, uno de los hombres que más se opuso a esa guerra. El conservador, editor y novelista William F. Buckley y el expresidente George Bush. School and Bonds no ha sido siempre tan hermética. Hasta finales de los años 20, el New York Times informaba de los resultados del Tad Day, el día en que la sociedad elegía a los nuevos miembros. Eso pertenece al pasado. Pese a que este programa se ha puesto en contacto con decenas de miembros de la organización, los ritos realizados en la tumba les ha afectado tanto que muy pocos se muestran dispuestos a revelar algún detalle de los ritos. Sin embargo, algunos han accedido a ofrecernos de forma extraoficial una idea de sus ultra secretas ceremonias de iniciación. Lo que viene a continuación es seguramente la recreación más detallada de una ceremonia de iniciación de School and Bonds jamás vista en televisión. El mes de marzo, los miembros de pleno derecho de School and Bonds envían una invitación a los candidatos. Esto ocurre durante una noche denominada Pre-Tad. Antes de esa noche, los futuros miembros por lo general no tienen ni idea de que se ha pensado en ellos. Cerca de la medianoche, el golpeo de un puño en la puerta de un dormitorio despierta a un alumno de tercer curso. Al abrir la puerta se encuentra con un desconocido. El candidato es llevado a empujones al interior de una habitación. En la habitación, la luz de las velas ilumina 15 rostros, algunos de los cuales puede ser familiar al candidato. Una voz identifica al grupo como la orden de la calavera y los huesos cruzados. Alguien arroja al suelo una caja que contiene nombres y números de teléfonos de personas que pueden contestar preguntas acerca de la organización. De pronto, las caras apagan las velas. La habitación se queda a oscuras y un brazo empuja al candidato fuera de la misma. Fuertemente agarrado, es llevado de vuelta a su dormitorio. Un mes más tarde se produce en el campus de Yale, la noche de la elección. Se pide a los candidatos que permanezcan en sus dormitorios. Otro desconocido aparece ante la puerta. Si el candidato acepta comienza la odisea de su iniciación. Un miembro de la organización desde 1980 accedió a revelar ante nuestra cámara parte de sus experiencias, pero lo hizo de forma anónima y a veces con evasivas. Aparece alguien ante tu puerta. Es alguien a quien no has visto antes y te dice sígueme. Le sigues y te lleva a un lugar donde hay más gente. Otro miembro ha contado que le costó seguir a su guía mientras cruzaba corriendo el campus. Cuando el candidato llega por fin al patio trasero de la tumba le colocan una venta en los ojos. Se hace dar vueltas al candidato o candidata y luego pasa a manos de otros iniciados. Al parecer no ocurre nada físico. Después el candidato es introducido en la tumba. Puede que haya alguien en un ataúd. Puede que haya velas. Puede que esté la calavera de Jerónimo. Esto quizás sirva para crear una atmósfera como de otro mundo. Los miembros escoltan al candidato hasta la habitación 322 el templo interior de Skulambons una habitación ricamente decorada con terciopelo en la que los miembros de Skulambons realizan sus reuniones. Los miembros hacen girar al candidato hasta que a éste le cuesta mantener el equilibrio. Cuando el candidato descubre sus ojos ve que la habitación se encuentra en los distintos y los miembros de la organización. ¿Quién sería un pirata? El grupo comenzará a la historia de pronto una de las noches canciones escritas por miembros de la organización y que sólo se cantan dentro de la tumba. El de iniciación y otros ritos practicados por Skulambons tienen el misterioso poder de convencer a los nuevos miembros de que los secretos revelados entre esas paredes jamás saldrán de ellas. Uno de los fines de los ritos de iniciación es crear la sensación de que se trata de un lugar sagrado. Eso hace que se cree el sentimiento de que una vez pasado el proceso de iniciación nadie querrá revelar los secretos. Los miembros de la organización mantienen ese secreto con tal diligencia que ha dado origen a leyendas de misterios y conspiraciones jamás admitidas ni negadas por Skulambons. A continuación un editor de revistas y ex alumno de Yale cuenta cómo sintió la fuerza represora de Skulambons cuando intentó revelar sus secretos. Para aquellos que creen en las historias de conspiración que se cuentan sobre Skulambons los ritos de iniciación persiguen mucho más que inculcar sentimientos de confianza y respeto por el secreto. Proporcionan los cimientos de un complot de por vida en pos del poder. En 1978 tras graduarse en Yale Andrei Nabrosov compró la revista literaria más antigua del país Yale Lead que se encontraba al borde de la bancarrota. La revista tenía supuestamente sombrías conexiones con Skulambons. Nabrosov de 22 años se hizo cargo de The Lead le dio un nuevo aspecto la lanzó a nivel nacional y según afirma captó 3600 suscriptores. Otro cambio radical fue que pasó de ser un escaparate literario de estudiantes a ser en opinión de muchos estudiantes y profesores del departamento de inglés de Yale una revista de derechas que publicaba trabajos de escritores poetas y dramaturgos europeos desconocidos. Tras cuatro años Yale pareció cansarse. Retiró a The Lead la calificación de organización estudiantil y pidió a la revista que eliminara de su nombre la palabra Yale. Nabrosov actualmente escritor y domiciliado en Londres llevó a la universidad a los tribunales. Afirma que durante el juicio sintió la presión que Skulan Bons ejerció contra él. Tras perder el juicio Nabrosov dice que junto a sus abogados preparó la apelación basándose en que otra organización no estudiantil había controlado The Lead durante décadas sin que nadie dijera nada. Su nombre es Skulan Bons. Pese a encontrarse en el campus de Yale Skulan Bons es una organización totalmente independiente de la universidad. Nabrosov cita un libro anónimo publicado en 1870 en donde se explica que Skulan Bons controlaba The Lead desde 1864. Ejercían el control cuando les interesaba. Luego volvían a dejar el control en manos de un hombre de paja. Nabrosov dice que para demostrar esto ante los tribunales tendría que haber revelado muchos de los secretos de Skulan Bons. Fue entonces cuando Nabrosov recibió esta carta del miembro de Skulan Bons más poderoso del mundo el entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Queridos amigos gracias por mandarme el último número que leeré con orgullo. Agradezco vuestra amabilidad con mis mejores deseos atentamente George Bush. Nabrosov ve matices de conspiración en la carta. El propósito de la carta y de la correspondencia posterior fue crear la sensación en nosotros de que Bush en persona estaba dispuesto a interceder por Yale y que había puesto a trabajar a sus sabuesos legales. Nabrosov pensaba que Bush quería cerrar el caso lo antes posible para que los secretos de Skulan Bons no salieran a la luz. Nabrosov escribió una serie de cartas a Bush insinuándole que no revelaría los secretos si él intercedía en su favor. Bush contestó en una serie de cartas que no podía actuar como intermediario. La última carta es básicamente una declaración de que han tomado una decisión y que por el camino que voy no llegaré a ninguna parte. La estrategia de Nabrosov de utilizar Skulan Bons falló. En la primavera de 1986 perdió la última apelación devolvió de élite a los estudiantes de Yale y abandonó New Haven para siempre. Intentó Bush exdirector de la CIA mediante una aparentemente inocente nota propiciar un acuerdo que mantuviera a salvo los secretos de las Skulan Bons. Absolutamente no, dice Herr Parmet, uno de los historiadores más respetados del país y biógrafo autorizado de George Bush. En ese intercambio de cartas no hubo otra cosa que la amabilidad típica de George Bush. Es el mismo estilo que he visto en todo intercambio de correspondencia. Una de las últimas cosas que se le pasaría por la cabeza sería perjudicar a la persona que se había hecho cargo de la revista literaria de Yale, siguió el desarrollo de los hechos y envió una nota amable. Sugerir algo más es una locura. Algunos de los que aceptan la teoría de la conspiración, además de creer que Skulan Bons controla el Yale Literary Magazine, ven a los miembros de la sociedad como adinerados e influyentes soldados de una guerra secreta por el poder. Señalan al financiero y diplomático Averill Harriman, miembro de una antigua y rica familia, como el paradigma del omnipotente miembro de Skulan Bons, pero sólo unos pocos de los alumnos que entran en la organización responden a ese estereotipo. Eddie Santiago, un abogado laboralista de Chicago que ingresó en Skulan Bons en el 82, no pasó su infancia viajando en coche con chofer del colegio a la finca de sus padres. Sus padres emigraron desde Puerto Rico. Mi padre era un obrero más de las fundiciones de acero. Yo me he criado en Chicago. Jamás nos mudamos de la zona sur. Cuando tenía 12 o 13 años pertenecía a bandas callejeras. Me detuvieron por posesión de armas de fuego. Santiago califica a Skulan Bons como una asociación de debate y cree que le seleccionaron porque podía ofrecer un punto de vista muy especial. Creo que vieron en mí a un individuo que podía defender el aspecto más radical de los debates porque cuando me eligieron yo era una persona muy radical. Me refiero a que era marxista. Santiago piensa que las teorías sobre siniestras conspiraciones realizadas por antiguos graduados son ridículas. Es cierto que pertenecen a la asociación miembros eminentes de la industria, del mundo del derecho y otros campos, lo cual dice mucho de su capacidad para elegir a algunos de los mejores cerebros del país. Santiago ha revelado que cuando esos cerebros se reúnen en la tumba se despojan de los relojes como símbolo de que el tiempo se detiene durante las sesiones del club. Están prohibidas las radios y televisores. También ha dicho que dentro de la tumba renuncian a usar su verdadero nombre. Otros miembros han revelado que está prohibido consumir bebidas alcohólicas tras las puertas de la tumba y que los miembros toman sus nuevos nombres de los personajes de la novela Tristam Sandy, escrita en el siglo XVIII por Lawrence Stearn. Según otro miembro de School and Bones, la mayor parte del tiempo de las reuniones se dedica a que los miembros cuenten historias de su vida. Confiando en que sus palabras no serán reveladas jamás, las historias alcanzan supuestamente increíbles niveles de sinceridad. Hablé de ciertos hechos de mi vida de los que nunca había hablado y de los que no he vuelto a hablar desde entonces. Temas dolorosos. El secreto de la organización contribuye a crear un ambiente que te permite mostrarte confiado y sincero con los demás miembros de la organización. El psicólogo de la Universidad de Harvard, William Pollack, dice que el secreto tiene otros efectos además de alentar la sinceridad. Los secretos son los lazos intangibles entre los miembros. La manera en que los hombres se unen unos a otros es compartiendo el mismo secreto. Algunos historiadores y sociólogos afirman que los cambios en las funciones que se atribuyen a cada sexo conllevan un auge de las sociedades secretas exclusivamente masculinas. Estas retoman con frecuencia los ritos de las antiguas sociedades secretas. Ponen como ejemplo el grupo masculino de Robert Bly Iron John. Cuando van al bosque a tocar los tambores y se reúnen en las cabañas buscan este tipo de lazos y así lo reconocen. Hay en ello una especie de misticismo. Intentan recrear los ritos primitivos, las ceremonias de las religiones primitivas para dar a la existencia un sentido más profundo. Los expertos predicen que a medida que vayan desapareciendo las barreras entre hombres y mujeres irá desapareciendo la necesidad de sociedades secretas exclusivamente masculinas. En 1991 Skull & Bones accedió a aceptar mujeres. Ellas comparten el interés de los varones en mantener el secreto pero su entrada en la organización indica un cambio fundamental en Skull & Bones y un intento por adaptarse a una nueva era. La joven generación de varones pese a que sigue confusa respecto a qué significa ser un hombre plantea preguntas de forma más abierta. Está más dispuesta al intercambio de opiniones y dudas en público y confían más en las mujeres como parte del proceso de definir la masculinidad. En el lado contrario los fragmasones norteamericanos cuya edad media es de 65 años mantienen su tradición de admitir solo varones. El que una sociedad sea secreta no la convierte en algo malo. Se convierte en algo malo cuando se amparen el secreto para hacer daño a otros. Pero si su fin es proteger al individuo su masculinidad o su desarrollo puede ser algo muy positivo. ¿Necesitarán siempre los varones lugares donde poder reunirse? Probablemente. ¿Deberá ser de forma secreta y ritualista? Probablemente no. Las sociedades secretas el supuesto lugar de nacimiento de conspiraciones delictivas de complots mortíferos perpetrados por omnipotentes manipuladores de acontecimientos existen en realidad para proporcionar a sus miembros un reducto de tranquilidad emocional donde el secreto y los ritos desempeñan una función desconocida que permite profundizar en la sinceridad con los cofrades y con uno mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!